Música Muerte y destrucción, gente corriente está en el frente pa' defender su nación, su religión Su visión del presente que le aliente la ilusión y le haga ser fuerte pa' vencer a su opresor Ya sea tu dios, tu líder, tu voz, quien te pida que les mates, no les mates por favor Piensa en sus hijos, piensa en sus amigos, vale la pena un homicidio por un libro Vale la Biblia que tu vida es un martirio, vale la pena la guerra y el genocidio Eterna condena la que espera la esfera en la que vivimos, crecimos desde niños con el odio como estilo Y es que ya en la tele ver fiambres no es extraño, otros pasan hambre y nosotros locos estamos No ayudamos nada para salvar a esos negros, todas las miradas clavadas en esos números Húmedos mis ojos cuando flojo estoy de ánimo, camino y dejo al tiempo que elija mi itinerario Vario los calvarios que he pasado y pasaré, seré feliz otra vez no sé tal vez Cada dos por tres hago sufrir a mis padres, por suplir tu hueco ahora perderé dos madres Decir que no es así solo sería mentirme a mí, lo sabes channel, la clave es disfrutar de lo que tienes Verdad solo hay una pero mentiras hay miles, vidas conflictivas de chavales increíbles Diles que sus vidas valen más que sus tariles, mira la salida pero dime que aún tú sigues Persigue tu sueño dueño de tu alma libre, con el empeño lucha hierro para hacer que vibren Según pasan los años más daño es el que recibes, si sueñas con su coño despertarás sol y triste Viste que esta vida es una mierda, estuviste cerca de cagarla, más no en vano todo se arregla Gano mis partidas pero no vale pa' na', infancia perdida por la ausencia de mamá Todo es relativo, relativa a nuestra paz, estoy con mis amigos, objetivo no es triunfar, es hacer rap Rap y nada más, te las das de ser el aspero caerás ante estos fieras Desde baldacederas viene el channel con el tela Channel con el tela No me pidas que despierte triste y solo, se acaba la vida, la muerte se lleva todo El daño a mi familia y los días sin talegos, hay un juego, una partida, si la cagan no hay arreglo Una meta y un final, un secreto y un nacional, un abuso de poder hacia el recluso y su libertad Hacen uso de la tele para promover el mal, el mal no lo verás, vacaciones en la gran ciudad Otro año más, de muerte y destrucción, la vida es mucho más fácil si lo ves desde el sillón Quien dio a Dios la religión, empeoró la situación, personas no perdonantes cierran en la prisión Poseo lo que tengo más, ya perdí mi infancia, paseo por mi barrio a mis amigos, les disgracias Vivir es un calvario si vives en la ignorancia, ahora ventilla récord serán una referencia La esencia, la presencia de estilo, Chanel y Dela un arma de doble filo Todos en pie de guerra, bajo tierra no está vivo, mientras mi alma quede los papeles en lo que escribo Recibo lo que doy y no doy nada a cambio, tristeza en mi cabeza y certeza de superarlo Temor a ver la guerra y que acaben con mi bando, niños en Nigeria, Nicaragua, mal están pasando El agua para pocos, locos por el contrabando, un minuto es un sofoco y hoy de luto estaréis todos Si es lo que andéis buscando, si se pierden por el oro o persiguen al rumano Al moro, al dominicano, a todos los hermanos, el pueblo resiste, es tan triste no estar sano Rodeado de caos entre el vaho de mi ventana, mira hacia ambos lados, estoy pendiente del mañana Las ganas se han acabado en un mundo que maltrata, los segundos ya han pasado Me he cansado de este drama que me mata, que me mata Gracias por ver el video